Un saludo, mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de Editorial Letra Minúscula. Quiero hablarte en este vídeo de un tema que ya he tratado en este canal, pero quiero tratarlo desde otro punto de vista, que es el tema de los espacios de creatividad y la pareja. Normalmente compaginar lo que es la escritura, el escribir y con nuestra pareja, con nuestra vida familiar es un gran reto. Evidentemente tenemos que sacar tiempo para todo. Tenemos nuestro trabajo, tenemos la familia, tenemos nuestra labor creativa como escritores y muchas veces eso pues no es comprendido por las personas que nos rodean. Muchas veces la familia o la pareja considera que estamos perdiendo el tiempo, que deberías pasar más tiempo con tu familia, etcétera, etcétera. Y que la escritura es como algo que estorba o que no da dinero o que no es un trabajo de verdad, etcétera, etcétera. Y hay toda una dinámica entre el hecho de escribir y la pareja o la familia que es muy compleja de, digamos, de encontrar el equilibrio correcto. Yo creo que lo primero que debe hacer una pareja, donde uno de los dos es escritor, es definir los espacios de trabajo y el tiempo personal. Es decir, tiene que haber un espacio para trabajar, un espacio y un tiempo, porque son dos cosas diferentes. Primero, lo ideal sería que el escritor tuviera un lugar para escribir, un lugar específico, que no tiene por qué ser, no sé, una habitación solamente dedicada a eso. Yo sé que hay personas para las cuales tener un espacio de intimidad es muy complicado. Si tú vives en un piso que tienes tres habitaciones y tienes un hijo, pues tu hijo vive una habitación o dos hijos. Tu hijo vive una habitación, otro hijo vive en otra habitación. Tú tienes tu habitación de matrimonio y no hay sitio para que tengas, por ejemplo, un despacho, un estudio o lo que sea. O sea, no todo el mundo puede permitirse el lujo, y hoy en día es un lujo, el tener un espacio, un cuarto dedicado a la escritura. Pero es muy importante tener un espacio dedicado a la escritura. Quizás ese espacio no tiene por qué ser una habitación, un estudio. Puede ser el salón o puede ser una biblioteca. No tiene ni siquiera por qué ser tu casa. Puede ser otro lugar. Pero es importante que tengas un espacio definido para escribir. Y luego el tiempo para escribir. Y ese tiempo tiene que ser compatible con tu vida en pareja, con tu vida familiar. Y esto es un gran reto. Tú trabajas, pongamos que de 9 a 6, llegas a tu casa a las 6, a las 7 de la tarde. Claro, ¿cuántas horas tienes ahí? 3, 4, 5 horas para estar con tu pareja. Entonces, ahí hay una lucha, hay una tensión entre lo que tú quieres hacer, que es escribir, quizás, o dedicar un tiempo a escribir y dedicarle tiempo a la pareja o a la familia, o tiempo para ti mismo. Entonces, ahí se genera una tensión donde tu pareja, digamos, compite con el hecho de que tú quieras escribir por tu atención. Y ahí se genera una dinámica que puede ser muy negativa. Yo creo que aquí sería importante que tú tuvieras un tiempo dedicado a la escritura. Quizás puedes levantarte una hora antes y dedicarle una hora a escribir. Quizás puedes hacer entender a tu pareja el hecho de que tú necesitas eso, que tú necesitas escribir para ser feliz, que es una forma que tú tienes de expresarte y que, por ejemplo, no sé, cada día de 8 a 9 vas a hacer eso. Puede parecer que una hora es poco tiempo, pero una hora es mucho tiempo. Si tú durante una hora eres capaz de escribir cinco páginas, durante un año, son muchas páginas, es un libro. Puedes hacer un libro al año, con una hora al día, si realmente te dedicas esa hora. Y eres constante, porque aquí la clave es la constancia. Entonces, aquí el reto es hacerle entender a tu pareja que necesitas ese tiempo, que ese tiempo es valioso para ti, y luego reservar ese tiempo y ser constante. Muchas veces puede ser que tu pareja no lo entienda. Entonces, ahí tienes que intentar encontrar un equilibrio entre el tiempo personal y el tiempo de escritura. Y ese es un reto que todas las personas nos enfrentamos. Tú tienes que decidir si un sábado vas a estar con tu familia o ese sábado lo vas a dedicar a escribir. Entonces, eso es elegir. Tienes que elegir, pero tienes que intentar hacer las dos cosas. Dedicar un tiempo a escribir y dedicar un tiempo a estar con tu familia. Ambas cosas no son incompatibles. O sea, el hecho de que una persona escriba no significa ni que no pueda tener pareja, ni familia, ni nada. Todo tiene que ser compatible, porque para que una persona viva en equilibrio necesita todo eso. Necesita su familia, necesita su pareja, necesita poder expresar su pasión o dedicarle tiempo a aquello que más le interesa o aquello que más le importa o aquello que es importante para esa persona. Y si es tu caso y te gusta escribir, por lo tanto, tenéis que intentar buscar ese equilibrio. Algo que podéis hacer es crear rutinas compartidas. Al final, la vida en común es una rutina. Son unas rutinas. Entonces, bueno, pues podéis cada día tener vuestras propias rutinas compartidas, ver una serie, pasar un rato juntos, pasear, lo que sea. Tener esas rutinas compartidas y esas rutinas compartidas tienen que ser compatibles con el hecho de que tú tengas un tiempo en soledad para escribir. Por lo tanto, busca que esas rutinas compartidas con tu familia, con tu pareja, sean compatibles con las rutinas de escritura. Luego también es muy importante comunicar las necesidades creativas. A veces nuestra pareja no nos entiende, porque no comprende lo importante que puede ser para nosotros el hecho de escribir. Porque al final yo pienso, no sé, el dinero, sí, tú puedes coger, montar una empresa, ganar dinero, un millón, dos millones, diez millones, cien millones, mil millones, lo que sea. Pero en general, la mayoría de las empresas que tú vas a crear o el dinero que vas a tener, todo eso va a quedar ahí. O sea, cuando te mueras no te lo vas a llevar a ningún sitio. Eso se va a quedar ahí. Y sin duda, ganar dinero es importante para, no sé, aportar un valor al mundo, poder mantener tu familia, poder llevar una vida cómoda, etc. Pero al final hay algo en el ser humano que es el deseo de trascender. Cuando ya tienes tu vida, digamos, material, encauzada, surgen otro tipo de necesidades. Y es la necesidad de trascendencia. Y una forma de trascender es dejar un legado. Y ese legado puede ser un libro, puede ser tu obra escrita. Por eso muchas personas escriben, muchas personas escriben porque tienen el deseo de comunicar un mensaje o dejar un legado a la posteridad. Un libro es algo que ahí queda. Pueden pasar mil años y el libro queda. Pero la fábrica que tú tenías, esa fábrica ya no existe seguramente. Pero el libro sí. Entonces el libro, si realmente es un libro bueno, puede perdurar muchos años. Y por lo tanto, es algo, o sea, esta necesidad de trascendencia que muchas personas la consiguen a través de la religión, la política u otro tipo de valores, también tiene una dimensión creativa. Entonces es muy importante que tú comuniques esto a tu pareja. Es muy importante que le comuniques el hecho de que tú necesitas escribir. O sea, es una necesidad vital. No es por dinero, no es por ego, no es por fama, no es... Es porque lo necesitas. Lo necesitas porque necesitas comunicar algo al mundo. Y también por ese deseo consciente o inconsciente de trascendencia. Y esto es algo muy importante que tú hagas entender a tu pareja que eso es importante para ti. Que lo necesitas para ser feliz. Hay gente que necesita para ser feliz correr cada día, hacer deporte o estar con su familia o lo que sea. Y tú necesitas escribir. Entonces, si tú tienes esa vocación o ese deseo o algo que te gusta hacer, es muy importante que eso se lo transmita a tu pareja. Porque tu pareja tiene que entender que no es un capricho. Tiene que entender que no es algo para pasar el tiempo. Que no es un hobby. ¿Vale? Un hobby lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Sino que es una necesidad. Entonces, tú tienes que comunicarle esa necesidad. Y tu pareja tiene que entenderlo. Porque si no... O sea, si tu pareja te dice, no, si estás conmigo tienes que dejar de escribir. Porque esto es una tontería. Ahí lo que estás haciendo es castrando a tu pareja. O sea, estás destruyéndola en cierto sentido. Estás anulándola en cierto sentido. ¿Vale? Estás limitándola. Entonces, eso es algo que nunca se debería hacer. También la escritura es una forma de terapia de pareja. Y aquí es un tema un poco también delicado. Porque si tú tienes una discusión con tu pareja. O te has divorciado de tu pareja. O lo que sea. Y tú esas experiencias personales las plasmas en un libro. Eso es una forma de terapia para ti. Basada en tus experiencias. Pero ahí es un tema muy delicado. Porque estás hablando de personas que existen. Entonces, tu pareja puede leer lo que has escrito. Y puede decir que no le parece bien. Que tú escribas eso. Que hables de tu relación. De vuestra relación en un libro. Etcétera. Etcétera. Es un tema, la verdad, muy delicado. Pero también puede ser una forma de terapia. Donde tú los problemas que tienes con tu pareja los plasmes a través de la escritura. O puedes escribirlo en una carta. O puedes escribir algo juntos. ¿Vale? Eso puede ser una forma de uniros más. Y también una forma de profundizar en vuestra relación. Otra posibilidad es que ambos escribáis los dos. Y que hagáis un proyecto creativo juntos. Eso es algo también muy bonito. Que os puede unir más. Y que puede ser una forma de autoconocimiento del uno y del otro. Y que, bueno, puede ser también algo para compartir en pareja muy interesante. Es muy importante que comuniquéis a vuestra pareja el hecho de que la escritura necesita silencio. Un espacio de silencio y de reflexión. Y esto es algo que para las personas es muy necesario. Entonces, siempre estamos con gente. Siempre hay ese ruido, ¿no? El ruido. El ruido de la vida. El ruido de la vida. Los niños, el trabajo, el dinero, la política, las noticias. Siempre el ruido, 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 ruido. Es muy importante tener... Yo creo que todas las personas necesitan un espacio de silencio y reflexión. Y ese espacio lo puede dar la escritura. Porque es una forma de estar con uno mismo. Y eso es algo muy sano. Hay personas que lo hacen a través de la religión. Van a misa y es una forma de rezar. Es una manera de estar contigo mismo, en cierto sentido, en comunidad con algo trascendente. Entonces, esos momentos de silencio y de reflexión es algo importante. Y es también importante que tú le comuniques a tu pareja que tú necesitas eso para sentirte mejor con tu vida. Creo que también es necesario establecer límites claros. Es decir, o sea, si tú solamente escribes, solamente escribes, es muy difícil que puedas tener una pareja. O sea, si trabajas, escribes y no hay espacio en tu vida para escribir, o sea, para una persona, pues no, es muy difícil compaginar ambas cosas. Luego también, si tú únicamente estás con tu familia, pues es imposible también ponerte a escribir. Entonces, es necesario encontrar esos límites y esa compatibilidad entre ambos mundos. Otra cosa muy bonita en el tema de las parejas y la escritura es celebrar los logros creativos juntos. Esto es algo que te recomiendo hacer. ¿Has terminado tu nueva novela? Celébralo. Celébralo con tu pareja. Vete a cenar, haz un viaje de fin de semana, lo que sea. O sea, intenta involucrar emocionalmente a tu pareja en el proceso creativo. Y por lo tanto, cuando finalices una novela, pues puede ser muy interesante que juntos podáis celebrarlo y compartir ese espacio. Otra cosa muy bonita que podéis compartir son libros. O sea, si tu pareja lee y puede leer lo que escribes y te puede dar una retroalimentación, eso es algo muy bonito compartir. Ni siquiera tiene que ser algo que tú has escrito. Puede ser algo que ha escrito otra persona. Si ambos leéis el mismo libro y compartís y habláis sobre esa lectura, eso puede ser una conversación muy enriquecedora y puede ser algo para compartir juntos muy interesante. También es importante planificar días en escritura. Tiene que haber momentos para escritura, pero días en que sean días para la pareja. Y por lo tanto, eso también ayudará a fortalecer la relación y que todo vaya mejor. Por lo tanto, creo que es importante comunicar e integrar en vuestra vida de pareja, en la vida de pareja, la creatividad. O sea, el hecho de escribir. Y tiene que ser algo que os enriquezca a ambos, a la pareja y que os ayude a estar mejor con vosotros mismos. Y sobre todo, hay que ser comprensivo, entender que al escritor necesita eso. Necesita eso y que, por lo tanto, pues tenemos que aprender a vivir con ello. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro, Editorial Letra Minúscula, podemos ayudarte, queremos ayudarte. Somos líderes en autopublicación de libros en español. Escríbenos a contacto arroba letra minúscula punto com. Visita nuestra página web letra minúscula punto com. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.